Después de muchos anuncios parece que ya sí va a abrir sus puertas la residencia pública de Fuentecubas. Se cerró en 2005 para hacer unas obras de remodelación. Más de 10 años han pasado desde que este centro cerrara sus puertas. Lo hizo por la necesidad de acometer una reforma integral en sus instalaciones. Las obras realizadas con fondos del gobierno regional ha supuesto una inversión que ronda los 5 millones de euros. Los trabajos comenzaron en 2004 y finalizaron siete años después. Se tardó tanto tiempo porque la situación de las arcas regionales ha ido cambiando. Desde entonces ha permanecido cerrada a falta entre otras cosas de la instalación del mobiliario y material necesario para la puesta en funcionamiento. La residencia pública será gestionada por una empresa privada. Sus responsables eran recibidos por el alcalde y el concejal de calidad de vida quienes adelantaban que su puesta en marcha podría ser una realidad a lo largo del mes de febrero. Fuentecubas cuenta con 120 plazas para dependientes y un centro de día que en un principio está habilitado para 40 personas.